Escucha, si prestas atención, todos querrán aportar su granito de arena, y muchos granitos de arena pueden cambiar el mundo. Si saboreas cada segundo, cada instante te brindará una oportunidad. Siente y percibirás como todo se mueve en una misma dirección. Respira profundamente y percibirás el aire cargado de raíces, de historia y de sal. Fíjate bien y verás como los colores desaparecen. Luz, luz, solo hay luz. Piensa con los cinco sentidos y entonces deja que trabaje el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!